Revista del Consumidor TV Para llevar o comer en casa, los refrigerios del platillo sabio tienen ingredientes sencillos, son fáciles de preparar, saludables y económicos. ¡Conócelos! Tacos dorados de papa y carne Ingredientes 2 tortillas de maíz 1 papa chica cocida y hecha puré 30 gramos de carne molida sin grasa y cocida 1 cucharadita de aceite Para acompañar los tacos necesitamos 1 cucharadita de guacamole 1 jitomate chico partido en julianas 1 taza de lechuga cortada en tiras Además, sal y pimienta al gusto Preparar estos tacos es fácil y rápido. ¡Mira cómo! En un recipiente hondo, vierte la papa Agrega la carne y revuelve cuidadosamente La carne, por la calidad de la proteína que contiene, es indispensable a cualquier edad Sal pimienta al gusto Sal pimienta al gusto Y revuelve cuidadosamente Recuerda que la papa es un buen aporte de carbohidratos y estos son energía para realizar tus actividades Ahora extiende las tortillas y sobre ellas pon un poco de la mezcla Dóblalas por la mitad Luego, en un sartén, vierte el aceite y calienta a fuego medio Cuando el aceite esté caliente, fríe los tacos hasta que estén dorados Voltealos con cuidado La mejor forma de consumir papa es cocida Pues si se fríe, absorbe mucha grasa Una vez que estén listos, colócalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite por ambos lados Para servir, ponlos en un plato y agrega la lechuga Jitomate Y guacamole Si los quieres llevar a la oficina o escuela, sírvelos de la misma forma Pero colócalos en un recipiente con tapa y listo Aquí tienes la proteína de la carne Que ayuda, entre otras cosas, a que tus músculos estén sanos Que no se te vaya el dinero en comida rápida Estos tacos dorados de papa y carne, además de ser económicos y fáciles de hacer Te aportan proteínas, vitaminas y minerales Para que tengas otra opción de comida saludable, mira cómo hacer crepas de atún Para hacer dos crepas necesitamos Media taza de harina Una taza de leche descremada Un huevo Una cucharada de mantequilla Y sal al gusto Para hacer el relleno, los ingredientes son Un jitomate mediano cortado en cubos pequeños Una lata chica de atún en agua, escurrido y desmenuzado Dos cucharadas de queso crema y una taza de espinaca cruda cortada en tiras Ahora, revisa el procedimiento para hacer las crepas En una licuadora, agrega la leche La harina El huevo Y una pizca de sal Licúa hasta obtener una mezcla sin grumos y de consistencia ligera En un sartén a fuego lento, agrega la mantequilla Y cuando se derrita, es momento de agregar un poco de la mezcla para hacer la crepa Extiende la mezcla con una palita para que la crepa quede delgada Volteala con cuidado Puedes hacerlo varias veces para que no se queme, pero quede bien cocida Retírala y déjala reposar Repite el procedimiento para hacer otra crepa Ahora, toma una y unta una cucharada de queso crema sobre toda la superficie El queso crema te aporta vitamina D Que ayuda a que tus huesos absorban mejor el calcio Mineral que, como sabes, ayuda a mantener huesos y dientes fuertes De igual forma, distribuye el atún Después, los cubos de jitomate Por último, la espinaca rebanada Enrolla con cuidado Córtala por la mitad y reserva Rellena la otra crepa de la misma forma Primero el queso crema, después el atún, el jitomate y al último la espinaca Sirve en un plato y decora con un poco de jitomate y espinacas ¿Qué te pareció esta receta? Es ideal para llevar a la escuela o al trabajo Hacerlo es muy fácil Solo coloca las crepas en un recipiente con tapa Decóralas y listo Probarás un nuevo sabor Comerás saludablemente y no gastarás en alimentos ultraprocesados Procuraduría Federal del Consumidor Comerás